¿Qué es la técnica de tu esposo o novio? Y como testimonio, te daremos a conocer la historia de Zsuzia, una mujer de 38 años que había dedicado toda su vida a su familia, su pequeña hija de 6 años y su esposo. Estaba más distante. No sería bueno para la niña, tampoco para mí, las esposas llevamos las de perder si nos separamos. ¿Qué es la técnica de tu esposo o novio? Es una técnica de asesorías matrimoniales que ya cuenta con 15 años de experiencia y ha atendido a más de 50.000 parejas. ¿Qué es la técnica de tu esposo o novio? Ahora no se lo quieren poner tan fácil a la amante y regalarle su marido. ¿Quieren pelear por su relación y ganar? La consejera cuenta que en un día normal pueden atender entre 200 y 300 consultas telefónicas o por Internet y mantener entre 10 y 15 sesiones personales. Min, cuenta que sus clientas más frecuentes más frecuentes son mujeres entre los 40 y 50 años y de posiciones económicas elevadas, ya que las tarifas de Wey Kim no son para nada económicas. Una hora de consulta en persona puede costar 2.000 yuanes, unos 8 dólares pesos mexicanos, según consta en sus carteles, como funciona la empresa. De acuerdo a su testimonio, el servicio de eliminación de amantes no es una tarea fácil ni barata. Ellos tratan directamente con la amante y necesitan ganarse la confianza y los métodos varían dependiendo del caso. Hay ocasiones en las que alquilan un apartamento y se hacen pasar por una vecina, otras envían a un hombre que les muestre un apasionado interés amoroso. También es posible que les ofrezcan una compensación económica a cambio de desaparecer de la vida del marido. Este trabajo puede semanas, incluso meses, nos ponemos en contacto con las amantes e intentamos convencerlas de que dejen la relación, a veces no saben que él está casado. Si lo saben, les explicamos que esa relación no tiene por venir, que él no va a dejar a su esposa, si insisten en que quieren casarse les decimos, ves, ese es tu futuro. Si él deja a su mujer y se casa contigo, te hará lo mismo en unos años, cuenta Lucia, una de las consejeras matrimoniales de la empresa. Mientras tanto, Lucia sigue esperando su turno para que Wey King le brinde los resultados deseados. ¿Y a ti, qué te parece la increíble y novedosa función de esta empresa, Wey King Empresa, Lucia, cómo deshacerme de la amante de mi esposo, eliminar amante de mi pareja, cómo descubrir infidelidad, cómo alejar a la amante? ¡Suscríbete al canal!